Bueno, pues hemos venido hasta el IES León Felipe, que como todos sabéis son los organizadores de los premios MT junto con Arla Folk. ¿Por qué hemos venido? Pues porque como casi todos los años se llevan algún premio. En esta ocasión, este año, se han llevado el primero y el segundo premio de secundaria. Y estamos aquí con Camino y con Goyo. Camino es una de las ganadoras, bueno, es la ganadora del primer premio MT. Hola Camino. Hola, sí, pues soy la ganadora del primer premio de secundaria porque realicé un trabajo, bueno, mejor dicho un juego, que lo denominé Eres un experto en folclore zamorano y no lo sabes. Y es un juego en el que se engloban muchas partes del folclore. He centralizado la provincia de Zamora, ¿por qué? Porque tenía que ser del Reino de León y me parece que la provincia de Zamora, aparte de ser la nuestra y que siempre te tira más, de León, Salamanca y Zamora es como la menos reconocida a todos los niveles. Tiene siete apartados el juego y una va sobre la indumentaria, otro va sobre los tipos de bailes, otro sobre los instrumentos, otro en general sobre qué es el folclore, otro sobre Luis Antonio Pedraza y otro sobre Miguel Manzano. Bueno, de esos siete apartados cada uno tiene un sobre que va igual con el color y va con una ruleta en el que puedes participar tanto individualmente como cuatro personas y vas girando la ruleta y según te caiga vas a realizar esa pregunta. Por detrás de cada tarjeta que va a ir con el mismo color que el apartado de la ruleta tienes la solución y te puedes preguntar a ti mismo si eres individual o si lo haces en grupo pues te lo preguntan los demás. Si contestas más de la mitad bien o la mitad se supone que has ganado el juego y te puedes considerar un experto y te descargas un diploma que está en código QR o también está en formato digital. Yo quise mezclar el formato tanto el papel como el digital porque me parecía muy importante abrir el juego para todos los públicos. Que pudiese jugar desde un niño que ya supiese leer para poder leer los textos como una persona que nos aclare con las nuevas tecnologías que hoy en día lo estamos viendo muy a menudo sobre todo desde el COVID cuando simplemente cuando vas a un restaurante te encuentras con que los códigos QR en un principio estaban para las cartas y yo veía que no hay que buscarse a señores de 80 años sino que ya a partir de una edad de incluso más de 40 no sabían escanearlo y te pedían ayuda cuando te veían más joven. Entonces yo no quería que fuese innovador pero que no limitase la edad ni a ningún público. Entonces toda la información además está en el código QR con cada apartado está en formato en papel, igual que el diploma que también lo elaboré y lo metí en formato código QR y en papel como dije antes. Bueno, te lo has currado mucho, ¿eh? A ver, ¿con qué ayuda has contado o cómo te has organizado para conseguir toda esa información? Pues algo que, bueno, lo sabía porque cuando iba segundo de la ESO también me presenté a estos premios en mi trabajo entonces sabía que encontrar información sobre el folclore era algo, una misión un poco difícil y sobre todo todavía si buscas un folclore más general del Reino de León más fácil pero si lo buscas del folclore Zamorano, muy difícil. Entonces, ¿qué hice? Pues empezar, dedicarle muchas horas y hacer una búsqueda exhaustiva. Además, lo que sí que me he encontrado es que para encontrar la información, todas las páginas web que encuentras no encuentras una página web que sea, te lo aclare más fácilmente, sino que tienes que sacarlo de trabajos de fin de grado y eso es algo más laborioso. No es algo que llegues y lo encuentres y ya está para el trabajo. No, tienes que extraerlo y con bastante dificultad. ¿Y con qué ayudas? Pues siempre que tenía alguna duda, bueno, y en clase lo estábamos dando pues con el profesor y después pues en mi casa de cómprame esto, cómprame lo otro para el trabajo. Claro, a mi familia, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Bueno, ¿has tenido ocasión de jugar a este juego sobre los posibles expertos en folclore? Claro, lo probé con mi familia porque yo quería que fuese algo útil, entonces les dije, venga, vamos a probarlo, cuando ya lo terminé y sí que les gustó porque es algo que aprendes de una manera, aprendes un montón sobre el folclore casi que sin darte cuenta, porque si te dicen, tenemos un trabajo de 40 hojas, pues cuando lees la tercera página ya estás un poco cansado y dices, madre mía, a ver cuándo termino. Pero de esta manera yo lo que creé fue un formato con la información de cada apartado, un formato más visual utilizando la app Canva y es como más dinámico todo de leer sin la necesidad de tener que estar todo el rato, leer, 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 leer. Pues no, cada vez que caías en una casilla leías la información correspondiente y ya después contestabas a las preguntas. Sí que les gustó bastante y sí que al final nos hicimos todos expertos y todos tuvimos el diploma. Y sí que vimos, por ejemplo, que desde yo, desde mí, que tengo 16 años, hasta mis padres que, pues obviamente ya tienen más edad, y se adapta perfectamente a todo el público. ¿Cuál es tu conclusión sobre el grado de conocimiento que tenemos sobre el folclore, especialmente de la gente, a lo mejor de la gente joven, la gente de tu edad? Pues yo pienso que la gente joven piensa que el folclore es algo. Hay dos opciones, o algo que ya está olvidado y que no existe, o algo que se reserva a los pueblos, que es verdad que guardan más arraigo, más tradición, o a las personas mayores. Pero parece que si tienes 20 años, eres joven o así, no puedes interesarte por folclore. Quedas como un poco diciendo, madre mía, este, ¿sobre qué se interesa? Pues no. Eso es algo totalmente erróneo. Y con lo de mi juego dirigido hacia todos los públicos, pues yo quiero que se quite esa idea. Importante esto que está diciendo Camino, ¿no? Y importante también la labor de los profesores para intentar paliar por lo menos este problema. Sí, bueno, nosotros intentamos un poquito presentarles cuál es la situación, ser un poquito los, digamos, los embajadores de un poco de este mundillo, acercárselo, dárselo a conocer, romper estereotipos, como ella dice, ¿no?, que muchas veces, pues, o no lo conocen, o piensan, o tienen una visión un tanto distorsionada, piensan que es algo del pasado, algo que no tiene que ver con los jóvenes, es cosa que nada más lejos, ¿no? Aquí tenemos la Escuela de Folclore de Benavente, que hemos cumplido diez años en este curso y está llena de gente joven, ¿no? Y bueno, el mérito realmente lo tiene Camino, lo tienen ellos, los que han ganado, Camino y Carmen, que han ganado el segundo premio y el resto de los premiados, por supuesto. Y nosotros como docentes, pues, un poco coordinamos o les estimulamos a que lo hagan, les presentamos un poquito, bueno, pues, cómo sería el enfoque que nosotros creemos que se podría dar y, bueno, les presentamos un poco el mundo este de la música tradicional, que para ellos, o para muchos de ellos, al principio es muy desconocido, ¿no? Y gracias a estos trabajos, pues, están descubriendo, que es un poco el objetivo, que esto realmente no es, a lo mejor, como podía parecer al principio. Hoy no han estado aquí ni Carmen, ni la alumna, ni Rosa, su profesora. Háblanos de ese segundo premio que han ganado sobre el grupo de danza de Villares de Orvigo. Sí. Carmen realizó un trabajo muy interesante, también de investigación, ¿no? Porque en estos premios nos encontramos que muchas veces hay gente que busca un poquito la información de una manera más sencilla, pues, se va a las redes sociales, se va a Internet, y busca información más o menos ajustada, y después hay otras personas que realmente realizan trabajos de investigación. Digamos que hacen algo más personal, algo más, que yo creo que es algo más valioso, ¿no? En el caso de Camino fue así, ya lo ha contado ella, el gran trabajo que realizó, ¿no? Y por lo cual el jurado consideró que era merecedora del primer premio. Y en el caso de Carmen Rodríguez, pues, también hizo un trabajo muy meritorio sobre el folclore, creo que de Villarayjo de Orvigo, hablando con los propios protagonistas, ¿no? Empezó por el grupo La Barbacana, después, bueno, el cambio de denominación que tuvieron, preguntándoles en primera persona, pues, a qué se dedicaban, qué temas hacían, cómo era la labor que habían hecho durante tantos años, un poco la indumentaria, y, pues, todo aquello que tiene que ver con el folclore de esa zona en concreto de la provincia de León, como digo, trabajo personal, y, bueno, pues, algo muy distinto de simplemente ir a una fuente de información y copiar lo que te encuentras, ¿no? Bueno, Goyo, son 15 años de premios MT, tú comenzaste con ellos, pusiste la primera piedra, ¿cuál es la valoración después de 15 años? ¿Se están cumpliendo los objetivos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si seguimos aquí, supongo que es porque algo en ese sentido sí estamos cumpliendo. Son 15 años, ya unos cuantos, y yo creo que los premios se han consolidado en Benavente, yo creo que gracias a los premios Benavente, Elías León Felipe, Arla Fol, estamos dando a conocer un poco que desde aquí también se trabaja y se puede trabajar muy bien el tema de la música tradicional, que tenemos una riqueza bastante a destacar en ese sentido, y yo creo que los premios están, aparte, consolidándose, creciendo, ¿no? Porque desde hace, no sé si ya son cuatro años o una cosa así, en sus modalidades escolares, los premios han llegado a tener un carácter nacional. Ya el año pasado, uno de los premios lo ganó un grupo de fuera, de Palencia en concreto, y este año hay dos premios, el tercer premio de infantil y primaria se ha ido a un colegio de Getafe, de Madrid, y el colegio de Emperador Carlos V, y el tercer premio de secundaria también se ha ido a una chica, a Silvia Vilavoy, de un colegio, de un instituto, perdón, Castro Daud, de Acoruña. Entonces, bueno, pues yo creo que eso marca un poquito que algo, en ese sentido, creo que estamos trabajando bien con la gente de aquí, con los colegios, con los alumnos, con los estudiantes de Benavente, de la zona nuestra, de la región leonesa en general, pero también estamos dando a conocer un poquito la importancia que tiene Benavente y nuestra tierra en cuanto al trabajo de esta música, y dándonos a conocer un poco a nivel de toda España, lo cual creo que ya es bastante. Bueno, este viernes Benavente vuelve a ser la capital del folclore del Reino de León. Cuéntanos cómo va a ser esa gala y qué actividades hay complementarias, cuál es el programa. Bueno, pues la gala, los que hayan podido estar en alguna ocasión en ella, pues va a ser un poquito continuista, porque bueno, cuando las cosas más o menos salen bien, pues tampoco hay que cambiar mucho, ¿no? Tendremos la actuación y la presentación del disco al joven valor del año pasado, que fruto de este premio, pues ha podido grabar su primer disco, lo presentará. Tendremos la entrega de los premios al joven valor, en este caso a Raúl Díaz de Dios, el premio trayectoria que ha recaído en Javier Emperador, y el premio al mejor disco de folk que ha caído en una recopilación, antología folclórica de las comarcas de Tierra de Campos, Pan y Norte Duero, de aquí muy cerquita de Benavente. Y aparte de sol, pues los premios escolares de secundaria, los premios escolares de primaria, y todo un poco intercalado con diferentes actuaciones, también la Escuela de Folclore de Benavente tendrá su momento de presencia, porque como decíamos antes, ha cumplido ese décimo aniversario, creo que es algo de lo cual Benavente en general tiene que estar contento de que hayamos podido también mantenerla y consolidarla, ¿no?, la escuela. Y va a ir un poco todo en esa línea, y si el tiempo lo permite, pues el desfile de Pendones, también a partir de las siete y media, desde la Avenida Maragatos, vamos a ver la lluvia, si nos permite que hagamos ese desfile que es tan vistoso, tan bonito, ¿no?, y que, bueno, también, pues complementa de una manera muy importante a lo que es la gala de los premios EMT, porque no deja de ser una tradición más de nuestra tierra, que nos gusta mucho contar siempre con la Asociación de Pendones del Reino de León y esa contribución que hacen a la vistosidad de la gala. Bueno, una gala que podremos ver en directo desde los canales de Intervenavente y que, bueno, pues vamos a estar ahí, como todos los años, colaborando con vosotros y para que todo el mundo pueda disfrutar de la música tradicional, del folclore del Reino de León y, bueno, de todos vuestros trabajos. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.